Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Los Estados I've got you Under my skin I've got you ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta su televisor AMXM. Mi nombre es Lili Avellano, su programa es Estado de los Estados y bueno pues habrá que recurrir a los viejos refranes para situarnos en una realidad por muy dolorosa que sea. Hay que dormir con el enemigo. ¿Cómo te va González Durán? No, pues yo no duermo contigo. Es una forma metafórica de decir que aquí estoy sentada junto a ti después de que me da el golpe de Estado. Fallido, fallido. Totalmente fallido. Fallido, así es. Pero no fui idea de mí, no fue mi idea. ¿No? ¿De quién fue? De muchos de tus colaboradores cuyos nombres no voy a decir. Te digo, qué bueno que ya está usted. No me digas. Estoy de manera provisional. No se alejen. Con esa cara así de buena persona, ¿no? Sí, sí. Oye, Jorge, a tu edad no te da pena preguntar si será bueno o será malo meterte una mota. ¿No crees que ya está? Preguntar no, ya no debería uno preguntar, ¿verdad? Ya debería uno estar convencido de sí o si no. ¿Y tú? Yo estoy convencido. ¿De qué? Pues de que todavía no se va a dar la noche. ¿De que todavía no estás convencido? Sí. Pues vamos a ver si nuestro panel de este programa te convence de lo uno o de lo otro. Blanquestela, ¿cómo estás? Bien. Terapeuta. Gracias. En adicciones. En adicciones, pero además en una etapa de recuperación importante. Sí. ¿Verdad? Así es. Geraldine González, psicóloga clínica, directora del Ministerio Misión Crea, Comunidad, Restauración y Especialidad en Adicciones y Comportamientos Suicidas. Así es, mucho gusto. Ándale. Para servirte, muy bendecida y honrada de estar aquí. Oye, eso sí es meter el pie justo en donde está lo más intrincado del cerebro, ¿verdad? Del sentimiento de la formación de todo. De la deformación. Y de la deformación. Para servirte, aquí estamos. Está Jorge E.E.E.G. también, delegado suplente por el área de Quintana Roo II, de la Central Mexicana de Servicios Generales y Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno. Oiga, ya están muy estructuraditos por lo que se ve, ¿verdad? Sí. Ya que la Central Dovo sí que tal y tal. Sí, muy bien. Tenemos una muy buena organización, gracias a Dios, y también la experiencia que hemos estado viviendo. Y las crudas, ¿no? Ya las crudas los hicieron organizarse. Eso sí, definitivamente. Ya ve que son medio pesadas. Alfredo Hachet Anaya, médico general del Centro de Integración Juvenil. Así es. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, pues, tenemos ahora muy a la mano esta aprobación que se hace del uso de la cannabis. Esta aprobación altera lo relacionado con los servicios de salud al permitirse, pero no así, el código penal. Entonces, no nos confundamos. Salud dice que la puedes fumar, pero el código penal no ha sido modificado como para que no se castigue el que tengas o distribuyas o incluso que consumas en lugares públicos una droga. Hay quienes opinan que el alcoholismo, el alcohol, genera más violencia familiar, genera más accidentes, genera más problemas en general, que la propia marihuana o que la ingesta de algunas drogas. Yo quisiera conocer la opinión de ustedes al respecto. ¿Es así el alcohol? Es lo que muchas personas consideran y estamos de acuerdo porque como el alcohol es una droga permitida y de fácil alcance, pues, casi casi a cualquier edad la puedes conseguir. Bueno, nosotros hemos estado viendo a niños de 12 años ya consumiendo a grandes cantidades de alcohol. Entonces, consideramos que es la puerta de entrada para otro tipo de drogas. Acaba de decir algo que es clave. El estar permitidas, el ser una droga legal, incrementa y facilita su consumo, que es exactamente lo mismo que puede pasar con la marihuana, ¿o no? Definitivamente. Y hablando un poquito de esto, si las estadísticas, no dejan mentir, el consumo abusivo de alcohol es la causa número uno de violencia, la causa número uno de accidentes. De repente los jóvenes dicen, bueno, si el alcohol causa más daño que la marihuana y es legal, la marihuana debería ser legal. Sin embargo, aquí la situación está en más o menos daño. Finalmente, todo mundo sabe, incluso los que están a favor de la liberación de la cannabis, que su consumo en exceso causa daño. Cuando yo tengo trato con adolescentes en las actividades preventivas, si les digo, bueno, entonces, lo que tú me estás diciendo es, darse un balazo causa menos daño que herirse con un arma blanca. Una apuñalada. Entonces, como causa menos daño, pues todos vamos a herirnos con armas blancas, porque causa menos daño. ¿Sí me explico? O sea, finalmente el daño lo causa el consumo, y sobre todo en gente joven. Sí, aquí el problema que estamos viendo nosotros en los centros de integración juvenil es que cada vez tenemos más adolescentes. Ahorita el grupo por edad que más nos solicita nuestros servicios son jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, que ya acusan problemas mentales y problemas físicos por el uso tan grande que tienen de esta droga. Doctor, ¿hasta el cerebro, hasta cuándo llega a su estabilidad? El cerebro humano termina de madurar a los 22 años, entre los 22 y los 25 años. Entonces, cuando un adolescente tiene contacto frecuente con tabaco, con alcohol, con cannabis, con cualquier otra droga, ese cerebro se va a desarrollar mal. Van a ser adultos con problemas para controlar impulsos, con problemas para planificar a futuro y etc. Se distorsiona el pensamiento. Se distorsiona y tristemente se distorsiona de por vida. Aunque dejen de consumir alcohol o aunque dejen de consumir marihuana, ya el daño que les causan estas drogas se queda de por vida en estos cerebros. Porque el cerebro todavía no termina de desarrollarse. Exactamente, no ha terminado de desarrollarse. Y porque queda, por supuesto, ya con estos daños, al no desarrollarse, como nos dice el doctor, pues bueno, ya vienen los daños asociados, ¿verdad? Desde la deserción escolar hasta todo lo que tiene que vivir un adolescente y un joven, ¿no? San, por llamarlo así, los estudios, la universidad. Proceden tantas deserciones escolares y pues tengo ahí antecedentes de escuchando datos de ser México, uno de los países que tiene mayores índices de deserción escolar, a consecuencia como un daño asociado al consumo de sustancias. No solo por cuestiones económicas. No, 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 este dato es específicamente por parte de los riesgos en la adolescencia, ¿no? Y es el consumo de sustancias. ¿Cómo se puede saber que un adolescente consume, en este caso, marihuana? El alcohol no es complicado saber cuando alguien está borracho, pero cuando alguien está marihuana, ¿cómo se puede detectar en un adolescente? Los padres, ¿cómo lo pueden detectar? Bien, si el adolescente en este momento está intoxicado, está pacheco, como se dice en la calle, bueno, van a haber alteración en la conducta, también como sucede con el alcohol, los ojos, inyección conjuntival, ojos rojos, boca seca, mucosas secas, y puede haber risa sin causa o, por otro lado, también puede haber conducta de suspicacia, como de paranoia, que ese es uno de los efectos no agradables de la cannabis. En algunas personas causa sensación de persecución. Lilia me pregunta a veces, ¿por qué te ríes? Digo, pues, aparentemente no tiene causa, tiene causa. No, porque no tiene los ojos rojos. Ah, bueno. Así es. No se te ponen de conejo. No, y como ya el daño ya se lo hizo de chiquito, ya el cerebro ya no le maduró, ya no hay manera. ¿Cómo? Entonces, eso, ¿no? ¿Cómo fue este...? Acaba de decir algo bien importante. Antes de tocar cualquier tipo de droga, llámese de alcohol, marihuana, cocaína, lo que sea, lo que sea, hay síntomas. La Organización Mundial de la Salud lo marca, sí, por eso se les llama que es una enfermedad, pero pues dicen, ¿cómo? Si es un borracho, un marihuana, un cocainómano. No, se llama inteligencia emocional. ¿Han visto hombres de 60 años queriendo andar con chicas de 20 años? Son inmaduros. Son inmaduros. Ay, mi mano, mi mano, mi mano, mi mano. Pues yo no he madurado. Se me va, se me va. Los libros son, no sé, se quedaron atrapados a la edad de 15 años, ¿no? Y tocan, toman una chica y otra chica y otra chica. Hay muchos libros que hablan de esta inmadurez emocional. Entonces, esos son los síntomas. Antes de tocar la marihuana, el alcohol, cualquier cosa que lo saque de su inmadurez emocional, ¿sí? Y esto viene por la desintegración familiar, desgraciadamente, no viene la enfermedad. No, entonces a él le llegó por mañoso. Bueno, ya cada quien yo no lo conozco, Lidia, yo no lo conozco. Muy todo, pero yo que sí lo conozco, sí, no es eso, porque no, 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 sus papás eran excepcionales. Yo no lo conozco, pero bueno, yo conozco. Pero espero que no me conozca. Yo, yo no tengo la edad, no tengo la edad, pero conozco. Pero una persona de sesenta y tantos años, ¿cuántos años debe de tener su pareja o buscar una pareja? No, no, ni siquiera debe de buscar una pareja ya. O sea, a esa edad ya no, no, pues ya qué. O sea, ya debe de estar maduro como para poder… Y luego, si no tiene American Express dorada. Menos. O plateada. Menos, Lilia, menos. Si lo volteas así. Ya no hablemos, no hablemos más. Lo único que le puede sacar es un eructo. No hablemos más de eso. Ya no hay manera. Ahí se ve la inmadurez emocional, o sea, no hay que tocar ninguna droga para ser un inmaduro emocionalmente hablando. Si a la niñez le dan las herramientas a un niño para que sea un adulto, cuando debe de ser un adulto, no toca ninguna droga. No le toca. Por eso hay que ir a la raíz. ¿Puedo preguntar, en tu caso, cuál fue la… bueno, no el motivo, sino el consumo? Todas, todas las drogas que pude de mi tiempo, porque yo tengo 30 años en recuperación. Entonces, me tocó la época de los hippies de… El SD. El SD, o la mos, peyote, marihuana. El alcohol nunca pensé tocarlo, porque mi padre tenía esta enfermedad. Y el padre de mi padre tenía esta enfermedad. Y después de estudiar, realmente, qué es mi enfermedad, porque no fue el alcohol. Si hubiera sido el alcohol, o la marihuana, o la cocaína, yo me hubiera sanado inmediatamente hace 30 años. ¿Están de acuerdo? ¿Y por qué no se… Porque se hubiera quedado ahí la enfermedad. Pero no, me di cuenta que tenía que estudiar para saber por qué mi padre se pierde en la Ciudad de México a los 42 años. Y nunca más lo vuelvo a ver. Y se olvida que tiene ocho niñas. O sea, yo tenía muchas preguntas. ¿Por qué? No, pues por eso se perdió. Sí, pero no, 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 no fue por eso. Imagínate. Porque en aquella época… Uy, su niña, te imaginas las blusas, las barras, las zapatillas. Lilia, Lilia, no fue por eso. No, pues suyo con hijo. No fue por eso. Tuve por un cigarro y ya lo regreso. No, en aquella época, las familias eran muy grandes. Es para ser el tema más agradable. No, me parece perfecto porque yo ahora lo puedo ver como un gran tesoro. La verdad, es mi tesoro, nunca más. Nunca más. Y yo tenía 13 años en aquella época. Entonces, cuando yo empiezo en mi recuperación, me interesé mucho por leer, por estudiar, porque no me sentía bien. No me sentía bien. Ya dejé todo eso, que es marihuana, alcohol, lo que tuve que tomar para sentirme, entre comillas, bien. Lo dejé, pero seguía sintiendo ansiedad, angustia, miedos, muchos miedos, desesperación. O sea, sentía muchas cosas negativas. Entonces, dije, oigan, ¿cómo le hago? Y empecé a buscar gente que estaba muy, muy preparada en esto, dentro del mismo círculo en el que yo me movía. Gente en recuperación. Y entonces, les empecé a preguntar, díganme, ¿cómo? Porque yo sigo mal. Así como decían ahorita, riéndome cuando quiero llorar y llorando cuando quiero reír. ¿Y qué está pasando en mí? Entonces, me dijeron, mira, hay libros que puedes tú, que son muy interesantes, que hablan realmente de lo que es esta enfermedad. Que es la inteligencia emocional. Ahora, puedo decirles que soy una adulta. Pero hace años, con 50 años, yo era una niña. ¿No? Una niña que quería tener todavía un novio. Sí, pero quería tener un novio todavía cuando las mujeres de 50 años tienen ya sus nietos. Pero pueden tener novio, ¿por qué no? Su novio, su pareja. Claro. Su pareja, porque gentes maduras, sí, están con gentes maduras, que se ayudan unas a otras a crecer. Esos son los matrimonios. Ahora, toda esta ansiedad, todas estas angustias, todas esas etapas te conducen al suicidio. Claro, es parte de los factores de una situación de ideación suicida o comportamientos ya suicidas. Es una situación también multifactorial, tal cual como la dependencia de sustancias, igual que implica muchos factores. Entonces, ahorita, como decía, la castela, ¿no? Era todo, era un todo para poder tener una decisión, tomar la decisión, al menos de pensar en suicidarse. Porque también vemos, por desgracia, que en nuestro estado, pues sí hay suicidios de adolescentes. Completamente. Y están subiendo los índices, ¿no? Están subiendo esos índices de suicidio. Y por ello, pues nos dimos a la tarea de no solamente tener la información y la prevención, que es muy buena, de verdad, sino ya de entrar en acción con un modelo de tratamiento para atender a estas personas en un lugar por 40 días y tenerlas ahí en contención, dándoles un tratamiento de diferentes disciplinas. Entonces, modelos multidisciplinarios, ¿no? Dentro de la atención médica, psicológica, psiquiátrica, terapéutica, de acompañamiento, ¿no? De escuchar y ayudar al adolescente, porque son más casos, tal cual decía ahorita el doctor, dice el doctor, los casos de los adolescentes es lo que más se está recibiendo, ¿no? Ahora, esto de, pues, coloquialmente llamarlo, echarte un clavado al cerebro de la gente, a los pensamientos de la gente, también uno busca autogustificar muchas de sus acciones o de sus reacciones. Claro. ¿En qué momento las encuentras? ¿Al autogustificarse? Sí, sí, ¿cómo encontramos? Como de los cachas que están mintiendo, que están exagerando, que no es por ahí. Ah, 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 muy buena pregunta. Sobre todo cuando se tienen estos afanes suicidas que de repente parecería que desaparecen cuando ya platicaron contigo y, ay, ya me convenció, ya me convenció. Y es mentira, o sea, es una farsa. Sí, fíjate. Salen de ahí y se matan. Sí, precisamente aparentan tener una muy buena calidad de vida, son chicos que tienen, son sobresalientes en el colegio, son chicos de medallas, de premios, muchos chicos musicales, ¿no? Y de un día a otro, en un instante, se quitan la vida, ¿no? Es una situación, dice un amigo que está en Costa Rica que es suicidólogo y es presidente de la Red Mundial de Suicidología, que también ya vino aquí a Cancún con nosotros y nos estuvo dando, aportando demasiado, ¿verdad? Para poder aprender más que este es un tema demasiado complejo, pero que hay que abordarlo y decir tal cual el suicidio existe y es porque no te puede garantizar el hecho de que al salir de tu terapia o de estar con el médico o estar en la agrupación ya no se va a suicidar, ¿no? Es el sentido de vida el que está perdido y la respuesta a tu pregunta es cómo lo detectamos, porque pues afortunadamente tenemos que estar ahí y haberlo vivido como lo vivió Blanca Estela, ¿no? Para poder detectar más rápido tu estrategia o tu estrategia de protección al nover, ese mecanismo de defensa que dices ya estoy bien, pero nosotros que ya lo vivimos, que lo sentimos, que perdimos el sentido de vida, dices no es cierto, me estás mintiendo, me estás mintiendo, ¿verdad? ¿Alguna vez tú intentaste suicidarte? Sí, también, también de joven, de adolescente, encuentras que es la mejor solución al problema, ¿no? Que tienes en ese momento. Entonces, por eso digo, para mí es un factor de diferentes raíces, viene por diferentes factores el hecho de querernos suicidar, ¿no? Y sí se puede lograr salir adelante porque hemos logrado tener buenos resultados, ¿no? Pero una de las mejores estrategias que tenemos nosotros para detectar es que fuimos usuarios y estuvimos viviendo en ese hueco del suicidio, de la ideación suicida. Como usted en el caso del alcoholismo. ¿Vamos al corte? Sí, vámonos, por favor. Bueno. Estado de los Estados Y, vámonos. ¡Vamos! 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 El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del Eje Rector Isla Mujeres con Calidad de Vida serán dignificados los centros de población mediante la playa sumurbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 ¡Respaldamos tus actos legalmente! I've got you Bueno, pues lo primero que tendríamos que celebrar de este panel es que, pues, ustedes sin ningún temor a opiniones extrañas, etcétera, han desnudado parte de su existencia, lo cual nosotros les agradecemos mucho por la confianza, porque esto nos indica que saben, están ciertos de que, independientemente de las bromas, es un programa serio y que los temas se tratan de manera muy seria. Esta actitud de ustedes me obliga a platicarle que, en alguna ocasión, don Mario Mundía, columnista, policiaco del diario Ovaciones, uno de los columnistas más leídos, policiacos en México, pues, nos fuimos a una comida que se prolongó, bueno, se prolongaron también los tragos y, pues, se prolongó la fiesta. Y al día siguiente nos vemos en la redacción y me dice don Mario Flaca, porque yo entonces era muy delgado, creo que somos alcohólicos. Y yo estoy segura de que sí. Porque ya lo que pasó ayer es alcoholismo puro. Oye, pues, vamos a lo más verde, fíjate que ahí hay alcohólicos anónimos y ahí iba Día Cerrado, iba no sé qué. Y dije, bueno, pues, si no nos sirve de nada, por lo menos vamos a ir a platicar un rato con estos grillos. Pues, allá fuimos. Nos sentamos muy quietecitos y empezamos a escuchar. No, pues, yo le pegaba a mi mamá y casi la mato. Yo amanecí en las alcantarillas y dejaba sin comer a mi mujer. Y otro, no, pues, yo estuve a punto de ir a la cárcel, por fortuna, pues, mi esposa entendió que era yo un enfermo. Me trajo aquí y voy en recuperación, pero casi la mato también. Entonces, nosotros estábamos así, ¿no?, con el ojo cuadrado y digo, ya vámonos. Pues, yo nunca he dejado a mis hijos sin comer. No somos. No le hemos pegado a nadie. Entonces fuimos echarnos unos tequilas a la manzana de Roma para quitarnos el susto. Claro. Y yo me pregunto, ¿cuántos que, por fortuna no era ese nuestro mal, no? Tal vez habría otros, pero ese no. Y me pregunto, ¿cuántos no saldrán pensando realmente que no han hecho eso porque no han llegado a ese extremo, pero que están siguiendo el rumbo? Y que en algún momento van a llegar a cometer esos mismos actos. Estas confesiones públicas, no lejos de crear confianza, alejan a mucha gente. No, yo creo que no, porque si lo que realmente funciona con nosotros en la terapia de autoayuda es hablar con honestidad, es hablar de lo que realmente vivimos, de lo que realmente pasamos. Sin minimizar, pero tampoco sin evadir lo que realmente pasaste. Porque el evadir alguna experiencia es no reconocer que tienes el problema. Entonces, para nosotros, los que somos alcohólicos, cuando escuchamos a alguien hablar de cada situación, de cada experiencia, como la que nos compartió amablemente Blanquistela, enseguida detectamos y de alguna manera interaccionamos nuestras mentes y decir, también yo lo viví, o lo viví parecido, pero de diferente forma, pero el principio es el mismo. Es así como nosotros nos comprendemos. Decimos nosotros, los alcohólicos anónimos, con todo respeto al médico, con todo respeto a la psicóloga, que nosotros somos los doctores en alcoholismo, porque sabemos casi cómo piensa un alcohólico. Por ejemplo, eso de las mentiras, sabemos enseguida cuándo alguien nos está mintiendo, sabemos cuándo alguien nos está diciendo la verdad. Lo sabemos, lo podemos palpar, incluso nomás con ver a un individuo, a un compañero, nosotros hacemos una radiografía. No somos así la panacea ni profesionales en el campo, pero de acuerdo a nuestra experiencia, hemos vivido la situación y podemos rápidamente, claro que nosotros tenemos un principio, nosotros no somos nadie para decirle a alguien, tú eres alcohólico, esto es personal. Cada quien, si consideras que lo que te hemos platicado o lo que has leído, te convence de que eres alcohólico, adelante, las puertas están abiertas para ti. Pero si consideras que después de habernos escuchado, después de darte la oportunidad de un tiempo dentro de su grupo, crees que no eres alcohólico, adelante también. Y si consideras que algún tío quiere regresar con nosotros, serás bienvenido. Entonces es la manera de cómo nosotros funcionamos, con todo respeto a la integración humana de las personas. Aprovecho a aclarar que Alcohólicos Anónimos, muchas agrupaciones se hacen llamar Alcohólicos Anónimos, pero de lo que nosotros venimos se llama Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, integrantes del Servicio Mundial y trabajamos de acuerdo a la norma que la Secretaría de Salud nos indica. Nos capacitamos también, nuestros compañeros que están integrados, por ejemplo, relacionados con los profesionales en el campo del alcoholismo. Ellos asisten mensualmente a los UNEMESCAPAS, donde se les capacita sobre alcoholismo y cómo trabajar. En equipo con personas adictas. Entonces es una forma de cómo fortalecemos nuestra comunidad. Ahora, también hay un decálogo de los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Como tal, no lo tengo entendido de esa manera, pero nosotros tenemos la forma de cómo funcionan los cinco puntos básicos, que en realidad son los doce pasos sintetizados. ¿Cuáles son más o menos los cinco? Los cinco, en primer lugar, y creo que es el mucho, el más, más, más importante, es admitir que eres alcohólico. Si tú no admites que eres alcohólico, entonces nuestra mente dice, no tengo nada que hacer aquí, no es para mí. Y te vas. Y te vas. Por eso de yo lo puedo dejar cuando yo quiera, ¿no? Eso, pues ya, no he llegado a ese grado, como la experiencia que nos decía, no he llegado a ese grado. Pero no admitas que tienes el problema, no hay nada que hacer. No hay nada, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni... Cualquier problema que se tenga, si no admito que estoy equivocada, no estoy equivocada. ¿El segundo? El segundo es análisis de la personalidad y catarsis. Es donde reconocemos entonces interiormente todos los daños que nos ocasionaron. Entonces, y después de eso, reparar esas partes, tratar de reparar esas partes. Entonces, también trabajamos con, con, este... Buscamos, nosotros le llamamos buscar un poder superior a nosotros mismos. De ahí va a venir la fuerza. Es algo así, no es creíble. Como que no es creíble. Pero sí, porque el ego del alcohólico cree que lo soluciona todo. Cree que tiene la respuesta a todo. Y mientras no acepte que hay un poder más fuerte que él, llámese Dios, llámese, como le quieras llamar. La intención no es que te pongamos una religión o te digamos cree en ese Dios, no. El verdadero objetivo es que creas que por ti solo no has podido dejar de beber. Es el objetivo. Y el último punto es trabajar con otras personas. Es la manera como nosotros nos recordamos a nosotros mismos, valga la redundancia, de que somos enfermos alcohólicos. Y que esto es para toda la vida. Obviamente, muchos de nosotros, de los que ya tenemos tiempo dentro del programa... Yo llegué a los 20 años de edad. Actualmente, yo voy para mis 43 años. No he vuelto a beber. Pero para nosotros ya es algo agradable, ya es parte de nuestra vida. La satisfacción de, como dice un refrán bíblico, ¿no? Hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio. Es lo que te da un sentido de utilidad hacia algo. Entonces, para nosotros, muchos de nosotros hemos encontrado eso y tal vez por eso lo seguimos haciendo. ¿Cómo no va a haber ego? Ya ves que cuando estás borracho, dices, al fin que nadie me vio, te haces invisible. Sí. Fíjate. Así es. Más ego. Al fin que nadie me vio. Oiga, doctor, qué interesante está esto, ¿verdad? Así es, efectivamente. Y bueno, retomando un poco lo que dice el compañero de AA, desde los servicios de salud profesionales que nos dedicamos a tratamiento de las adicciones, consideramos y valoramos el trabajo que hace AA. Ellos son una herramienta esencial para la atención de nuestros pacientes. Y sí, lo comentamos nosotros, se debe dar la atención integral. Esto implica recibir atención profesional y también la valiosísima atención de los grupos de ayuda mutua, grupos de 12 pasos. ¿Cuáles son los problemas, los obstáculos más difíciles con los que se topan a la hora para rehabilitar algo? Primero, la falta de deseo de cambio. Segundo, la familia. Porque como bien nos comentaba también, la señora, ¿cuál es su nombre? Blanca Estela. Una persona que tiene adicción viene de un núcleo familiar que favorece esa patología. Muchas veces. Muchas veces, en el 90% de las ocasiones. Y entonces, cuando la persona adicta empieza a hacer cambios, la familia, de manera inconsciente, porque esto no se hace a DRED, pero de manera inconsciente la familia empieza a sabotearlo. Nosotros ahí en el Centro de Integración Juvenil, y me imagino que tú también, tenemos muchísimas experiencias de cómo la persona avanza bien y la familia lo detiene. Lo sacan del tratamiento, lo sabotean, incluso hasta le dan el alcohol o le dan la droga. No puede ser. Sí. Y esto es a nivel inconsciente, no lo hacen a DRED, pero por eso nosotros también decimos, debemos trabajar con la persona que consume drogas y con sus familiares. Yo he visto que en una fiesta, cuando alguien dice, en una reunión donde hay alcohol, y te ofrecen una copa y dices, no, yo no tomo, pero ¿por qué no? Entonces, es como un reto para los demás hacerte tomar. En lugar de decirte no tomas, pues qué bueno que no tomas, pero no, pero tómate una, tómate dos, y en fin. Es por la ignorancia, ¿no? De que es un enfermo que no puede tocar, es como cuando es alergia. Como bueno, no te gusta y punto, ¿no? Exacto. Exacto. De repente hemos visto, hay chicos que avanzan bien en el tratamiento y de repente llega la mamá y dice, ¿sabe qué doctor? Ya no lo voy a traer. Pero ¿cómo no? Si está avanzando. Por eso, porque ya está bien, entonces ya tiene que trabajar, ya tiene que volver a estudiar, ya le sobreexigen y entonces el chico, después de pocas semanas, truena, vuelve a consumir. Y este es un patrón que se sigue mucho, por eso trabajamos también con los familiares. Yo creo que se da en muchos otros lugares, pero bueno, aquí tenemos la experiencia cercana. Y de repente regresan los chamacos a su casa, pero tirados de alcohol, y tienen 16 años o 17. Y uno se pregunta, ¿y los papás, los dueños de la casa dónde estaban, quienes permitieron ingerir alcohol a esos niveles? Porque bueno, pues, si te hace tonto que se tomen ahí una sangría o una copita o así, ¿no? Pero que salgan ahogados, literalmente ahogados. ¿Qué está pasando entonces con los adultos? ¿Qué nos está pasando? Que no frenamos esta situación o que nos permitimos envenenar a los jóvenes de esa manera. O sea, ya no necesitan ir al antro, ¿eh? No, en casa. Ahora, ese es el temor. Ahora la marihuana. También en casa. De hecho, ahora es una moda en las adolescentes de secundaria. Toda la vida han existido las pijamadas. Bueno, ahora es en esas reuniones durante la pijamada, donde las chicas están poniéndose bien pachecas, si están consumiendo marihuana en grandes cantidades. Y hay un fenómeno nuevo que les voy a decir, porque yo lo sé, han invitado a mi hijo. Una vez lo llevé, pero estuve ahí. Sí, hijo-nieto. Las albercadas, que esas suceden no en la noche, a mediodía en la casa de alguien que nadie sabe de quién es, corren la voz a través de las redes sociales. Generalmente están aquí por Álamos, por la colonia de doctores. ¿Dónde hay alberto? Sí, entonces llega una cuota de 50 pesos. Hay un letrero que no se permite entrar, meter alcohol ni nada de eso, pero vaya, es el letrero. Entonces está lleno de adolescentes. ¿Quién los cuida? Porque además no pueden entrar los adultos. Dice, no, aquí los adultos no entran, solo los trae usted a su hijo y él entra solo, pero usted no puede entrar, porque no se permite la entrada de adultos. Supuestamente para proteger a los adolescentes. Pero no, hay alguien ahí adentro. ¿Quién los cuida? ¿Quién los vigila? ¿Qué les venden? Es un alto riesgo eso de que dejen ir a sus hijos a estas albercadas. Claro. Que generalmente son los sábados. Así es. Es que es una familia enferma, va a tener hijos enfermos. No hay niños enfermos, habemos adultos enfermos. Si no les sabemos poner límites, si no les damos comunicación. Las herramientas más necesarias de, a ver, mi amor, ¿por qué estás tan callado? La madre tiene que conocer a sus hijos. En el momento que ellos crecen, se van a la alberca, empiezan a drogarse y son los niños los que están mal. ¿Es para convertir a alguien en adicto o que consuma la primera vez? Alguien que no ha consumido nunca en su vida ninguna droga. Ve a sus compañeros que se le están metiendo y por imitación lo hacen. Sí, por imitación lo hacen y aproximadamente, porque están las estadísticas, 10% de los chicos que experimentan con marihuana, de los adolescentes que experimentan con marihuana, van a desarrollar la adicción. Bueno, pero ahora, aunque no la quieran probar, pues se van a hornear ahí si sus compañeros están fumando. Ese es el consumo pasivo. Pero la horneadota va a estar igual. También tiene efectos psicoactivos. Finalmente también tienen el... Pues estamos viendo la marihuana como algo altamente destructivo. Pero yo me pregunto, y a ver si me contesta regresando de comerciales, ¿no será esta planta un distractor para que nos olvidemos de las pastillitas que en frente de ti, tu hijo se puede estar drogando, con una botellita con agua y metiéndose unas pastillotas, pero a todo dar? Oye, te regreso. Bueno, Estado de los Estados. Salta de los Estados. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres A través del Eje Rector Isla Mujeres con Calidad de Vida serán dignificados los centros de población mediante la playa sumurbana gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Parecían muy lejanos los tiempos en los que hablábamos de que nuestro país era solamente un trampolín para el paso de drogas Que lo grave se situaba en los chamacos de entre 9 y 12 años que inhalaban cemento Pues era muy ubicado el grupo que fumaba marihuana porque se decían intelectuales, hippies, etc. Pero no era un común denominador para los estudiantes, para los jóvenes en general De la cocaína decían, pues eso no hay dinero para comprar cocaína Así que solamente en las altas esferas y no parecía que hubiese números alarmantes al respecto Y de la heroína, pues como los mexicanos es más fácil que acepten un balazo que una inyección Pues estaba medio difícil aunque entraran así en masa a esta adicción Hoy tenemos todo esto encima Y no ha pasado un siglo Aunque hablemos del siglo pasado Que era tal vez de 40 años a la fecha empezó una descomposición o de 30 Y yo no sé si en la experiencia de ustedes han observado políticas públicas para frenarlo Algo que tuviese una participación directa del gobierno para frenarlo Porque ahora tal parece que la que tenemos es para inducir al consumo Entonces, ¿en qué vamos? me pregunto Ahora, después va a seguir la cocaína Bienvenida Lilian Negrete, directora del Centro de Integración Juvenil ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto Porque tenemos otras adicciones Tenemos el tabaquismo Tenemos la ludopatía Tenemos esta adicción a los enervantes A la comida A la comida Al sexo Y a las redes sociales Al trabajo Las redes sociales Y en las redes sociales Que hablan con nuestros jóvenes Es la parte que tenemos que trabajar De manera importante ¿Por qué? Pues precisamente porque es ahorita El boom de la tecnología Quienes están más metidos Y tienen más facilidad Para manejarlo Y además se ha vuelto una forma de comunicación Es precisamente para los chicos Que obviamente también nosotros como adultos Hemos tenido que entrarle Para poder estar a la paz En comunicación con ellos Yo me doy cuenta que Cuando manejan de manera permanente O por largo tiempo Las redes sociales No tanto los juegos Las redes que están ahí Con el Face Y con el Twitter Y con no sé qué tanto Se hacen lentos Se distraen Sí Tarda en captar Y hay jóvenes que no saben contestar el teléfono Claro Llámales y se quedan mudos Bueno Pero como si el teléfono les va a morder Sí Es que ahí el problema Es que se privilegia La realidad virtual Sobre la realidad física Entonces Las conexiones neuronales Que tienen que ver con el registro De lo que está sucediendo alrededor También se modifican Y por eso es que se vuelven Socialmente torpes Para el contacto directo Con quienes tienen alrededor Sí Es cierto Aunque desarrollan habilidades De comunicación a distancia Muy importantes Que los que hoy somos adultos No tenemos Pero el costo Está siendo bastante elevado En ese sentido Además la otra cosa Que tiene que ver también es Esta parte Que puede privilegiarse Pero también la otra parte De la habilidad Y el contacto físico Persona a persona Que también esta parte Empiezan en ellos Tener una media Precisamente por ahora Cómo me enfrento Cómo socializo De tener una amiga Una novia Exacto Podemos estar aquí Tres, cinco personas Y nosotros podemos tener Un tema de conversación Más sin embargo Ponlos a ellos Y les cuesta mucho trabajo Poder interactuar Porque vemos mamás Con bebés ahí Y ellas así Totalmente Prendidas En el espacio Prendidas en el espacio Y el bebé Le ve ahí Entonces está haciendo Una enseñanza Bueno, mira Blanquetera Las mujeres tenemos Una justificación Porque dicen Que en el futuro Las relaciones sexuales Van a ser Simbólicas Y sinteticas Exacto Entonces Bueno, pues ni modo El celular Pues es que Es parte de Hace años Le digo Yo estaba todavía En la universidad Y me tocó escuchar Alguna vez A Elena Poniatopska Y precisamente Hablaba mucho De la mamá televisión Y de cómo La televisión Que era en ese momento Era la educadora Y se la dejábamos A los niños Que era la tecnología Más avanzada Que teníamos En ese momento Pero Tenemos que reconciliar Esto Cómo ha ido evolucionando Y ya de la televisión Que ya no lo hemos Que tenemos otro tipo Ya de herramientas Y que obviamente Pues tenemos La TAP Todo lo que son Las tabletas Con todo lo que es Inteligencia Que incluso lo tenemos Ya está en las televisiones Y que Hoy por hoy Pues vamos privilegiando Vamos dando Ahora El problema El problema no es tenerlo No es estar en contra Es el abuso El abuso Como todo de lo que se hace Pero también Cómo aprender A utilizarlo A nuestro favor Y que esto se vuelva Algo positivo Y no se vuelva en contra Por eso es muy importante Eso que comentaba ahorita La compañía La importancia De darle a las redes El uso adecuado Y cómo poder intervenir Cuando se empieza Con este tipo de problemáticos De una manera negativa Ahora si ya me crees Que la tecnología Nos ha causado daño Porque nos va deshumanizando Porque ha ido afectando Las cuestiones Del ser humano Por no Por no saberla usar Por no aprovecharla Como debe ser De manera positiva Absolutamente La tecnología Ha generado desempleo Ha generado todo Nos está deshumanizando Pero tenemos que entender Una cosa Así allá vamos Por eso Pero Nos estamos robotizando Toma el lado bueno Ustedes Sí hay que tomar el lado bueno Pero hay cosas Que yo no sé Que se pueda hacer En Japón Leí hace La semana pasada A raíz de un Debate que hubo Sobre De que nos estamos Robotizando Entonces alguien dijo Sí pero Los robots No van a poder dominar Al mundo Porque el hombre Las crea Y entonces Recibimos una información En el sentido Dice Eso es mentira Se están creando Ya robots Que tienen la capacidad De actualizarse De ir Sí Se puede decir Actualizarse Entonces me dan Este dato Que es realmente Alarmante En Japón En Japón Pero en otros países En menor grado En Estados Unidos En Inglaterra En los países desarrollados En otros países No se da No se da De manera muy Folclórica El 32% De los hombres Tienen como compañeras A muñecas artificiales Pues sí Pues es que no les piden Para el gasto Sí por eso No pero eso es comunidad Eso es otra cosa Así está Pero son muñecas artificiales Sí claro Pero ya las tienen Y así Hasta allá va la tendencia Bueno fíjate Ya no tienen hijos Entonces a la larga Vaya No va a pasar Entre 10 Ni entre 20 años Pero quizás Tienen 50 años La humanidad Puede desaparecer Porque no nos estamos Reproduciendo ¿Cómo se llama La de la clínica esta De niños quemados? ¿Nichoy Mab? La humanidad ¿Pero de quién es? De Virginia Sender Virginia Sender Hace 20 años Ya estaba robotizada Le tuvieron que abrir Su maleta Porque se le prendió El vibrador Y no necesitó robot Entonces mira Maña siempre ha habido Pero yo creo que Esto es muchísimo Más profundo No, sí, claro Pues si les parece Vamos a una síntesis Porque el tiempo Se nos acaba ¿Empezamos? Por favor Si eres tan amable Sí, claro que sí Geraldine Pues para mí La síntesis de esto Sería que Necesitamos más Psicoeducar a la familia Porque dentro de este Problema tan fuerte Con los adolescentes Y que siguen subiendo Los índices con los niños Ya, como decía Su compañero de Alcohólicos Anónimos Están los niños ahí Llegando también El doctor Nos lo decía Lo importante para mí Sería Que lleguemos a los padres ¿No? Y que nos permitan Ellos educarse Psicoeducarse Informarse Prepararse En toda esta situación Tanto de las redes sociales Porque sí, es cierto Lo que dice Blanca Estela ¿No? Y al psicoeducarnos Al prepararnos Se van resolviendo Los problemas De cada uno de los padres Y se van a empezar A tomar mejores decisiones Con los hijos Y el patrón Que se va a repetir Porque se repite Ya no va a ser el mismo ¿No? De más consumidores De más usuarios Sino de De poder Dar Al mundo Hijos amados ¿No? Pero con un amor Un amor adulto Como nos enseñan Muchos Los doce pasos Un amor adulto Un amor sano Y eso es lo que para mí Sería más importante Poder Hacer algo Con los padres Por favor Bueno En primer lugar Agradecerles La invitación Que nos hicieron llegar Es Es un tema Desde los psicólogos Como una bola De hilo Revuelto Que no sabes Donde comienza Y no te lo determina Un tema muy difícil Yo creo que El trabajo Que debemos de realizar Es concientizar Concientizar A la población El año pasado Incluida la licenciada Tijam Se creó Un consejo Municipal Contra las adicciones Es Es Parte de lo que usted Preguntaba Que nosotros estamos creando Creando Lo que hacemos Al respecto Ojalá Y ese consejo De verdad Busque el objetivo De ayudar A las familias A los jóvenes Con adicciones De verdad Que no se politice Sino que No se pierda En el objetivo Por el que Se crea Entonces Yo creo que Es un trabajo Multifactorial Como así Como es su Como es su Este Su causa Igual el tratamiento Tiene que ser así Multidisciplinario Entonces Yo creo que Aquí El médico Los licenciados Tienen muchas Armas Nosotros Como Como miembros Los respetamos siempre Y trabajamos Junto con ellos Incluso Compañeros Que tienen Además del alcohol Otro tipo de problemas Porque sabemos Que el alcohol Solamente es Lo superficial Hay causas Mucho más profundas Tenemos un convenio Con ellos De enviarlos A tratamientos Ecológicos Y Este Pues por lo demás Hace rato Platicamos Con La señora Patricia Se descuidan Los hijos Es verdad Se descuidan Pero hay mamás Que trabajan Entonces Bueno les digo Que es un tema Difícil Y no nos queda Más que concientizar Hay muchas mamás Hay muchos hijos Sin mamás Hay muchos hijos Sin papás Todo eso Pues Es un Es algo que afecta Mucho A los adictos Este No es más que Concientizar Y nosotros Por nuestro lado Dentro de Alcohólicos Anónimos Seguir trabajando Por eso Que van a nacer Por eso Que van a llegar No sabemos Si van a ser Nuestros hijos Nuestros nietos Pero nosotros Así como Nuestros Los que iniciaron Esta comunidad Pensaron Nosotros Nosotros Ahora Lo que Concientizamos Nuestra gente Que no lo hagamos Ya no No solo por nosotros Sino por los que Están por llegar Doctor Bueno También entender En la familia Entender En los centros Educativos Prevenir Con los jóvenes Que son quienes Se ven afectados Por esto Algo que es legal O está permitido No necesariamente Es bueno Porque Alguna autoridad Decidió Que se puede hacer No quiere decir Que yo tengo Que ir Y hacerlo Eso es La parte De la educación Que debemos tener El hecho Que se permita Su venta No quiere decir Que sea bueno Exactamente Como el tabaco Y el alcohol Y en eso Los jóvenes Cuando Están argumentando De por qué La marihuana No y los otros Sí Siempre hablan Del daño Que hace el tabaco Y del daño Que hace el alcohol Bueno aquí Que entiendan También Que cannabis Hace daño Y sobre todo En la adolescencia Ese es el foco rojo Que tenemos aquí Cuando un adolescente Empieza a consumir Estas sustancias Su calidad de vida Se va a ver muy afectada Su calidad de vida adulta Para siempre Para siempre Así es La que es tela Sí Si hacemos Este La conciencia De que la familia Es la base Para salir adelante Porque a la escuela No vamos más Que a aprender Matemáticas Pero si la familia Nos da los principios Las herramientas Necesarias Así todos Estén a mi alrededor Fumando marihuana O tomando Yo no lo voy a hacer Porque yo tengo Ya principios Desde la niñez Si no los tengo Claro que voy a hacerlo Lo voy a hacer Pero la familia Es el primer grupo Y es el que se debe De hacer consciente No hay niños problemas No los hay Hay adultos Problemas Entonces le va pasando Y es una cadena Es una cadena espantosa Que ahorita lo estamos viviendo Aquí en Cancún Pero en el mundo entero No nada más aquí Que los adultos Estamos perdidos En las máquinas Perdidos en el trabajo Porque es importante Traer comida Pero es más importante Darles principios Primero a nosotros Y después a los que nos siguen Porque un ejemplo Que yo le ponga A mi hija Ella lo va a seguir Yo soy su Ídola No, yo soy su La persona más cercana Con la que más convive La que más ve Con la que tiene más Para salir las herramientas Doctora Creo que es muy importante Aterrizar esta parte De Podemos Haber muchos especialistas Podemos tener Lugares donde ir Pero Si no empezamos A tomar también La parte que nos toca De responsabilidad Esto es algo Que va a seguir permeando Algo que es muy importante Es trabajar Esta parte preventiva Ya cuando está el problema Es cuando No encontramos Hacia dónde Cómo ir Y además Se vuelve una situación Muy costosa En todos los sentidos En cuestión de tiempo En cuestión de De Costos Anímicos Emocionales Y demás Hay que apostarle A la prevención Hay que apostarle A esta parte De sensibilizarnos De entender Que estamos ya En un momento Donde todos Le tenemos que entrar No es responsabilidad Solamente De una persona De una institución De una instancia Sino todos Tenemos que empezar A contribuir Desde donde estemos Para prevenir Y sobre todo ¿Por qué? Porque ya cuando está El problema Ya es muy difícil Poderlo erradicar Estamos hablando De una enfermedad Y esta es la parte Que nos cuesta mucho Trabajo Entender Ya cuando se adquiere Es muy difícil Que se pueda dejar Y todas las consecuencias Que tiene La enfermedad Te amenaza Con ser epidemia Exactamente Entonces Tenemos que empezar A hacer esa conciencia Y esa conciencia Que obviamente Es complicada No creo que sea tan difícil Pero si es un trabajo Donde tenemos que entrarle todos Esa es la forma ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy Este Es un gran reto Para nosotros Por las nuevas generaciones Pero tenemos que hacerlo Porque si no Seremos una sociedad Que no tendrá futuro Y esto no es una sola frase Si tenemos el futuro cancelado Pues seremos una sociedad No de Máquinas De zombies Que es peor De gente que no piensa Y que no sabe a dónde va Podemos correr ese riesgo ¿Marihuana sí o no? Desde el punto de vista De salud No Ni de salud Médico Lúdico Lúdico De hecho Institucionalmente hablamos Que si es una cuestión terapéutica Adelante Hay investigación Hay cosas Pero hay Formas Hay controles Hay cosas que tiene que utilizarse a ti Marihuana De salud De salud De salud no De lúdico Supervisado Por un especial No No ¿Uso lúdico? ¿Uso fuera de prescripción? No Con los sucesos Con los sucesos Blanca Estela Sí Cada ser humano Tiene el derecho De decidir Lo que quiere hacer Para mí La libertad Es algo Que es muy importante Y no Porque ustedes Digan que no Yo voy a decir no No Sí Y que cada quien Tome su Su derecho De decidir No lo quiero Yo no quiero alcohol No quiero marihuana No quiero Ninguna droga Yo quiero estar consciente Para tomar mis decisiones De las que yo Soy buena Yo sí Tú sabes que sí No, yo no sé No lo sabía A mí no No, ya Ya nada más Me faltaba eso Sí ¿Eh? En cuanto te vea Pacheco Mira Adiós No, los vecinos No, ya sí 50 años de amistad Se fueron, ¿eh? Los tumbaste De por sí Ven nomás No maduró Hola Pacheco Ay, no Me despide Para que me arremene Sí, nos vemos Como siempre La mejor opinión Es la de usted Muchas gracias Gracias You are the sunshine ¡Suscríbete!